¡Oye, Solio Minayo! Si tu brazo fuera cadena Si tu labios fuera la cama ¡Aprende! En el momento de carcelar En el momento de carcelar ¡A ver, a ver, a ver, a ver! A Casino del Inocentro No tengas hermoso en basura ¡Tenerte a mi lado cuando quisiera! ¡Tenerte a mi lado cuando quisiera! ¡Feliz aniversario Sonia Ponte de Quiruabamba! ¡Arriba, Quiruabamba! Si tu brazo fuera cadena Me encadenaría Si tu labios fuera la cárcel ¡Presos! ¡Presos estuvieras! ¿Cómo? Pero todo es mentira ¡Chela, Jalú! ¡Oye, Javier! ¿Cómo te aseguras? ¡Y ya se terminó! ¡A ver, cantemos todos! ¡Cantemos! ¡Ajá! El romance que tuvimos ¡El romance que tuvimos! ¡Y ya se terminó! ¡Oye, Alicia Lidia! ¡Ya se acabó! El romance que tuvimos ¡Chacrita! ¡Tú tienes la culpa! ¡Yo también fui culpable! ¡Yo también! ¡Tú por traicionarme ¡Tú por acostumbrarte! ¡Tú por acostumbrarte! ¡Pero por qué son así! ¡Tú tienes la culpa! ¡Yo también fui culpable! ¡Pero por qué! ¡Tú por traicionarme! ¡Y yo también! ¡Ya se Smack3- ¡Tú hairs! ¡Ya se terminó! ¡Tú eres tu lunas! Y yo también buscaré mi destino ¡Ya! ¡Hemos terminado! ¡Es muy doloroso recordar! ¡Sigue tu camino! Y yo también buscaré mi destino Para que mierda me enamore ¡Vamos ahora! ¡Soria, ponte el vidoro! ¡Chupa rápido! ¡Vamos ahora! ¡A ver ahora! ¡Vamos ahora!